Es importante reconocer que si no fuera por su misericordia, mis amados, ¿qué sería de nosotros hoy? Yo bendigo su santísimo nombre porque él es una fuente inagotable. Cuando usted cree que ya lo alcanzó, se da cuenta que ni siquiera ha comenzado a profundizar. Y cuando se mete más abajo, todavía queda, y todavía queda, y todavía queda, y todavía queda. Y nunca, nunca llegamos al fondo porque eso siempre se va abundando. Estuve leyendo hace unas cuantas semanas de una piscina que hicieron en Arabia, uno de los países árabes, que tiene una profundidad como de 16 pisos de altura. Para abajo. Y usted sabe que hay personas que se dedican a meterse a los mares, a profundizar sin equipo. Esa es su profesión. Y uno de ellos intentó y que va, no pudo. Tuvo que subir otra vez. Si así es, te profunda esa piscina, cuánto más profundo es el amor de Dios, que sobrepasa todo conocimiento. Aquel amor que dice el apóstol Pablo, que es tan profundo, tan alto, tan ancho, que no hay forma de medir. Y ese es el amor que Dios ha derramado para todos nosotros. Y por eso estamos acá. Porque Él nos amó. Podemos levantarnos cada mañana por su misericordia. No hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer para merecer eso, solamente por su misericordia. Cuando se me informó acerca de hoy, estuve indagando y usted sabe que como yo tengo que ministrar a la iglesia de New Jersey, pues yo tengo muchos mensajes preparados y enseguida uno piensa en lo que tiene archivado. Pero como Dios es soberano, me acosté esa noche y cada vez que me despertaba en mi sueño, yo tengo un sueño que me despierto mucho, me volteo mucho en la cama, mi esposa, yo no sé cómo me aguanta. Y cada vez que me levantaba o me despertaba, me vendía el pensamiento, Él te eligió a ti. Vuelvo y me acuesto. Me duermo una hora, hora y media, lo que sea, vuelve otra vez. Yo los elegí a ustedes. Y era constante. Busqué el versículo en la palabra donde el Señor le habla a sus discípulos. Y les dice, yo los elegí a ustedes. Ve conmigo a Juan capítulo 15, verso 16. Y comenzamos acá. Juan capítulo 15, versículo 16. Dice la palabra santísima del Señor, no me elegisteis vosotros a mí. ¿Usted está leyendo? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis, llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. La insistencia es en la primera parte del versículo. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Cuando yo era muchacho, hace muchos años atrás. Han pasado eras, décadas. Siempre nos reuníamos un grupo de muchachos de la vecindad, del barrio, como usted quiera llamarle. Y comenzábamos a pensar en qué tipo de deporte íbamos a jugar. Y cuando determinábamos que íbamos a jugar béisbol, por ejemplo. Ese era el deporte que nosotros jugábamos siempre, casi siempre. Entonces, se escogía todo el grupo y se seleccionaban dos personas. No porque fueran los mejores jugando, sino porque muchas veces eran los dueños de los bates, de las pelotas y de los guantes. Y si ellos no jugaban, no había juego. Entonces, elegían ellos para elegir entre el grupo dos equipos. Para ello, entonces, era necesario buscar una forma de escoger quién iba a elegir primero. Quizás les resulte extraño a nuestros jovencitos hoy día, pero en aquellos tiempos no siempre había una moneda en los bolsillos. Entonces, había que buscarse un método, como fuera, que nosotros considerábamos justo para que entre los dos se decidiera quién iba a elegir primero. Los que estaban a cargo de esto, hacían lo que fuera por ganar, para elegir primero. Y muchas veces, las trampas no faltaban. Y las discusiones entre ellos, no, me hiciste trampa, no, que no es así, no, que no fue bien. Si había una moneda, no me la tires así, porque ya se sale de tal forma, tírala, y usted sabe. Y había una discusión para ver quién elegía primero, a pesar de que había un grupo grande. Porque el que elegía primero, siempre escogía el mejor jugador, garantizado. Y por eso, era la insistencia en quién escogía primero. Y se escogía el mejor jugador, y ya se daba casi por sentado de que ya teníamos aquí una ventaja. Entonces, el otro escogía el segundo mejor, y así se iban repartiendo entre todos, hasta que llegaba un momento que quedaban dos allí. Que estaban allí, de último, no porque eran los mejores, sino porque no había de otra para completar el equipo. ¿Usted se acuerda de esos tiempos? ¿Usted se acuerda? Y aquellos dos muchachitos que hacían así, miraban para el piso, y de repente miraban al que iba a escoger, como diciéndole por favor. Y la persona que iba a escoger ponía esa cara, y pensaba, o este o aquel. Y nunca los escogían porque podían ayudar, sino porque hacían falta para completar. Y cuando por fin los escogían, ellos se sentían felices. Porque ahora eran parte de un equipo. De nuevo, no eran escogidos porque eran buenos. No eran escogidos ni siquiera porque pudieran ayudar a ganar el partido. Eran escogidos porque no había más nadie. Y yo te pregunto, mi amado, mi amada, ¿alguna vez te has sentido en esa forma? ¿Has vivido esa experiencia alguna vez? ¿En sentirte que si no es porque no hay nadie más, a ti ni se te mira? Y no estoy hablando de ningún equipo de deporte, estoy hablando en cualquier circunstancia de tu vida. Estás en tu trabajo y hay que promover a alguien y promueven a todo el mundo menos a ti. Y eso comienza a ser un hoyito ahí en tu corazón. Y comienza a llegar a ti cierto sentir de que tú eres menos que todos. De que a ti nadie te mira. Que nadie te toma en consideración. Que las cosas contigo son al revés. Que si no fuera por mala suerte, tú no tuvieras ninguna. Y comienzas a decirte tú mismo, de vez en cuando sucede, ¿para qué yo estoy aquí? Miran a todo el mundo y a mí nadie me pone caso. En tu casa trataban a todos como si fueran principitos y a ti te echaban todo encima. ¿Te pasó? Si estás en cualquier lugar entras por la puerta y como que no te saludan. Y suceden tantas cosas en tu vida, amados, que comienzan a hacer un hoyito allí y de repente se te siembra adentro lo que se llama una semilla de amargura y sale de ahí un árbol tremendo en el cual el único fruto que hay es la frustración. ¿Te ha pasado? ¿Nunca te has sentido así? Gloria a Dios. Gloria a Dios que tú siempre fuiste de los que escogían primero. Gloria a Dios que cada vez que se hacía el equipo tú eras la estrella del grupo. Pero no siempre fue así, amados. Y yo sé que en mi vida no siempre fue así. Y usted se esforzaba por salir adelante. Y usted hacía de todo. Cierra los deportes, mire, practicaba hasta con las luces apagadas para ver si lograba mejorar. Yo recuerdo cuando yo comencé a jugar béisbol yo no le daba ni a una pelota de la playa con una guitarra. Yo era famoso porque a todo lo abanicaba. Cuando yo iba a batear todo el mundo se quitaba las camisas porque le iba a dar fresco. Y me dije, si yo voy a aprender a jugar esto yo no puedo seguir así. Óigame, no había palo de escoba en mi casa que yo no rompiera. Bateando piedras y las bolas de jugar jacks. ¿Se acuerdan del jueguito de jacks? La bolita de goma. Esta se la cogía toda mi hermana. Y son muy buenas para practicar. El problema es que cuando usted le da allí desapareció. Amado, y en mi casa no quedaba nada. Todos los palos de escoba yo los rompía. Y a veces me los rompían encima por romper el otro. Y tantas cosas que pasábamos. Pero yo me decidí que yo tenía que aprender a batear. Y lo logré. Y de ser el último antes del pitcher porque no me ponían después. Ahora era el tercer bateador. Que es una muy buena posición para el que juega a béisbol. Entonces, pero hay muchos de nosotros que en otras áreas, amado, por más que usted trate, por más que usted se entrene, por más que usted quiera, por más que se esfuerce, tal parece que en vez de avanzar, hecha para atrás tres pasos. Y comenzamos a vernos en cierta forma como menos que los demás. Y nuestra estima comienza a sufrir. Y comenzamos a vernos como menos que todos y que todos son mejores que yo. Y muchas veces se nos trata de esa forma. Y lloramos, y nos quejamos, y tal parece que nada sucede que nos pueda beneficiar solamente al contrario. Me puse a estar, cuando meditaba en todo esto, el Señor me llevó a mirar a razón de la palabra que dio nuestro hermano Héctor en el funeral de su esposa en Hebreos 11. Y Dios me llevó allí a mirar todos esos que conocemos como los héroes de la fe. Y me presentó Dios lo que nosotros vemos ahora de ellos y lo que se veía antes de la obra que Dios hizo en sus vidas. Y de verdad, de verdad, mis amados, es impresionante cuando solamente observamos el producto ya terminado, pero no nos damos cuenta del proceso por el cual pasó todos los productos que conforman ese producto solo para llegar a ser lo que son. ¿Usted cree que el automóvil que usted va y compra nuevecito allí donde Juan fue así que empezó? ¿Usted cree que fue así que empezó? Mire, amados, hubieron muchos cálculos, muchos, acomodar aquí, quitar allí, romper aquí, cortar aquí, poner allá, doblar lata por acá, doblar así, poner así, muchos cálculos y de todo eso para que uno a uno todos los componentes que componen ese automóvil encajen donde van. Usted abre adelante un carro nuevo hoy día y usted mira para allá adentro y usted se rasca la cabeza y dónde están las cosas aquí porque está todo junto. Si usted no sabe de mecánica, mire, ni intente meter la mano porque si mete la mano va a dañar algo. Pero todo eso llevó un proceso en el cual se formó cada una de esas cosas y se fue poniendo en el lugar preciso para cuando usted le dé esa llave o le hunde el botón como son casi todos hoy día, todo funcione como tiene que funcionar. Pero no todo comenzó así. Usted ve el producto terminado pero si usted va a la fábrica verá el chasis, verá las gomas, verá el motor por allá, la transmisión por acá, todos los componentes, los cables. En un carro hay cable, mis amados, que si usted se pone a contarlos usted ve el producto terminado pero queda el proceso para llegar allá. Me sorprendió, bueno no me sorprendió sino que muchas veces usted lee la palabra y le pasa por encima muchos detalles y no es hasta que el Señor se lo hace mirar que usted se da cuenta de cuantas cosas hay allí que usted simplemente leyó. Me puse a ver acerca de los héroes de la fe como le llaman el capítulo 11 de Hebreos y hay muchos de ellos de lo que la Biblia no habla mucho por ejemplo de Enoch simplemente dice caminó Enoch con Dios pero no habla de lo que sucedió en la vida de Enoch pero si comienza a demostrar cosas con la vida de Noé Noé usted lo conoce porque construyó el arca usted lo conoce porque allí se metió la familia y los animales y todo pero vete a Génesis capítulo 6 verso 8 y allí verás algo lo cual me llamó mucho la atención porque tiene mucho que ver con las cosas que estamos viviendo versículo 8 cuando habla de Noé dice que Noé ¿qué? pero Noé ¿alló qué? gracia Noé ¿alló qué? gracia Noé ¿alló qué? gracia a los ojos de Jehová habla de Noé como que era el único santo en su generación pero Noé no fue Noé porque Noé era Noé sino porque halló gracia en los ojos de Dios y porque halló gracia en los ojos de Dios Dios comenzó a poner en él algo que llama el capítulo 11 una fe tal que él creyó a cosas que él no conocía no él nunca había visto llover en la tierra no llovía sin embargo Dios le dijo que iba a llover ¿cuántos de nosotros hemos creído las cosas que Dios nos ha dicho? ¿cuántos de nosotros hemos tomado a pecho las cosas que Dios nos ha dicho? cuando lo que él nos ha dicho nunca lo hemos visto en nuestras vidas va a llover va a haber un diluvio y Noé comenzó a construir el arca pero esa fue por fe y la fe no viene de él sino viene de Dios él halló gracia ante los ojos de Dios y Dios y Dios depositó en él esa fe para poder creer mi amado es difícil para nosotros muchas veces al ver nuestra actual condición mirar a todos esos héroes y vernos a nosotros al nivel de ellos Noé halló gracia y porque él halló gracia Dios le depositó en algo que no estaba en él y creyó a cosas que él nunca había visto y construyó el arca dice la palabra donde se salvara él y su familia por la fe pero la fe dice la misma Biblia es un don de Dios fruto del Espíritu Santo entonces eso no es de nosotros eso es de Dios Abraham usted lo conoce como el padre de la fe el amigo de Dios el hombre al cual Dios le declaró muchas cosas pero Abraham que usted ve en esa condición no fue el Abraham que comenzó al principio Josué capítulo 24 versos 2 y 3 habla de los principios de Abraham Josué está allí frente al pueblo dándole su discurso final usted conoce la última parte donde dice yo y mi casa serviremos a Jehová pero cuando comenzó él comenzó diciéndole y dijo Josué a todo el pueblo así dice Jehová Dios de Israel vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río esto es Tare padre de Abraham y de Nacor y servían y servían a dioses extraños ahora dígame usted si en lugar de la Abraham que usted conoce hoy a través de la palabra por todas las cosas que Dios hizo con él y con su familia usted hubiera conocido a Abraham que adoraba a dioses extraños como le hubiera usted parecido como podía poner usted las dos cosas siempre me he preguntado y le he preguntado a Dios como fue que te declarase Abraham como te le revelase Abraham porque tuvo que ser algo sobrenatural amados tuvo que ser una revelación tal que Abraham dejó todo lo anterior para comenzar algo nuevo que él nunca había conocido antes la palabra dice que Dios le dijo a Abraham sal no le dijo vete no le dijo sal que sal y pimienta se hace un condimento él le dijo vete vete de tu tierra y de tu parentela a un lugar que yo te mostraré pero el Abraham que comenzó era un Abraham que adoraba junto con sus padres dioses extraños del otro lado del río vuelve a Josué 24 versículo 3 y tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río quien lo tomó Jehová Dios Abraham no decidió salir de allí por sí mismo Abraham fue convencido y revelado Jehová se le reveló a Abraham de tal forma que cuando Dios le habló él obedeció y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac y cuando Dios se le reveló a Abraham depositó en él algo diferente que ahora ya no era el mismo que estaba del otro lado del río ahora el Abraham que hablaba cara a cara con Dios pero de allá hasta este momento amados Dios tuvo que hacer una obra en Abraham y aún habiendo hecho la obra en Abraham a Abraham le resultaba difícil creer las cosas que Dios les decía porque estaba mirando su propia condición Génesis 17 por favor verso 15 estoy moviendo por la Biblia para que usted vea lo que la misma Biblia dice acerca de estas personas Dios no esconde no esconde las dificultades ni las faltas de ninguno de sus siervos para que usted se vea allí en ese espejo dice el versículo 15 de Génesis 17 dijo también Dios Abraham a Sarai tu mujer no la llamará Sara más Sarai sino Sara será su nombre 16 la bendeciré y también te daré de ella hijo de Sara te voy a dar hijo si dice el Señor la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones reyes de pueblos vendrán de ella eso le dijo el Señor Abraham estás conmigo escuchas la voz de Dios hablando Abraham en el capítulo 15 hizo un pacto con Abraham de tal forma que le quiso demostrar a Abraham que el pacto que él hacía no era por causa de Abraham ni que Abraham podía sino que él era quien iba a cumplir su pacto y si usted se lee todo el episodio con Abraham y cada vez que yo le hablaba le decía pondré mi pacto mi pacto no nuestro pacto mi pacto pondré mi pacto entre mí y ti por todas partes usted lo va a ver así nunca le dice a Dios Abraham este es nuestro pacto sino es mi pacto porque después de todo Abraham no podía cumplir con ese pacto sino Dios iba a cumplir por él y por Abraham ahora escuche oiga lo que dice la palabra ahora versículo 17 entonces Abraham que hizo se postró sobre su rostro y y se rió al era escuchar que Dios le dijo de Sara te voy a dar un hijo y de ella van a salir reyes de naciones mira Abraham se tiró al piso a reírse ese es el padre de la fe se tiró al piso a reírse de lo que Dios le había dicho y dijo y dijo en su corazón a hombre de 100 años sabe nacer hijo riéndose a hombre de 100 años sabe nacer hijo y Sara ya de 90 ha de concebir y en que cabeza cabe eso póngase usted en ese mira amado cuando yo leo la Biblia yo me meto allí como para ver una película a verlos yo le tengo voces a todo el mundo David habla de una voz y el otro habla así y cada quien tiene sus voces por eso no quiero ver películas de ninguno de ellos para que no se me pegue la voz del actor y cada vez amados que usted lee las promesas de Dios Abraham estas son las promesas del Dios inmutable que no puede mentir que para afirmar lo que dijo juró por su propio nombre pero cuando le habla Abraham de lo que iba a hacer con él y con su esposa Abraham lo creyó tanto que se tiró a reírse al piso y dijo a hombre de 100 años le van a hacer hijo y a Sara de 90 estéril ya eso yo no lo creo observe la escena mi amado próximo versículo ojalá ojalá Ismael viva delante de ti ojalá el hijo que yo tuve por mi cuenta con la esclava de mi mujer ojalá él te sirva porque no hay forma de que Sara y yo ese es el padre de la fe el que la palabra dice que le creyó a Dios y le fue contado por justicia pero al Abraham que le creyó a Dios y le fue contado por justicia no es este que está aquí en el piso tirado usted está escuchando ahora lee usted la palabra acerca de ese héroe de la fe que dice el capítulo 11 de Hebreos que hizo esto hizo aquello concibió y la esposa concibió y todo lo demás dice por la fe pero fue una fe que Dios tuvo que depositar en él a pesar de que ni él mismo creía que su condición podía suceder nada de esto te has visto a ti a ti mismo en ese tipo de condición amados te has visto a ti que te han dicho cosas que ni tú mismo te la crees a Dios dicho cosas de ti que tú dices quien yo la primera vez que yo vine aquí a una intercesión vine a traer a mi suegra porque ese día había una nevada terrible durante el fin de semana y yo me fui a trabajar y no pude llegar me regresé a la casa mi esposa estaba enferma y mi suegra estaba en la casa como yo como yo me iba a quedar allá ella me dijo si tú puedes por favor llévame a la intercesión y yo está bien cogimos para acá llegamos al frente a eso de las nueve y algo de la mañana y ella me dice pero entra un ratito y yo entré un ratito que duró seis horas y estábamos allí en ese cuartito allí comenzó la intercesión llegó una hermana y cogió aceite y me lo puso en la boca y comenzó a decir cosas de mí y a profetizarme cosas que amados escúcheme abrí los ojos para ver a quien era que le estaban hablando porque lo que estaban diciendo allí no se parecía nada a mí yo decía cuando abrí los ojos y me di cuenta que era sobre mí Dios se equivocó la hermana porque yo no sé para qué dice eso ese no soy yo eso me queda demasiado grande y la hermana seguía pam 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 y después comenzó la hermana María pam 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 y yo escuché todo aquello y aún sin creer que eso se refería a mí lo guardé en mi corazón hace 24 años de esos 26 años de ese día y cada una de las palabras que me fueron dadas ese día han ido pasando una tras otra una tras otra una tras otra nada de lo que me dijeron reflejaba a este que está aquí al contrario yo hice como Abraham si hubiera podido tirarme al pie se reírme me hubiera tirado el pie se reírme pero he visto todas las cosas pasar una a una porque no salieron de las bocas de ninguna persona salió de la boca de Dios y cuando Dios habla escribe lo en roca no en hielo no en roca porque va a cumplirse lo que salió de su boca se equivoco la hermana habrá hablado así porque sabe que yo soy que Lolita es mi suegra y quizás por congraciarse quiso ese fue mi pensamiento y lo confieso porque yo no creí que nada de eso se refería a mi pero cuando Dios comienza a obrar cuando Dios comienza a hacer cuando Dios comienza a moverse cuando Dios comienza a construir en ti lo que Él ha dicho que va a construir amados tú verás la gloria de Dios y verás la realidad de que toda palabra que salió de la boca de Dios es real el Abraham que viste reírse un capítulo después recibe al mismo Dios en su tienda y Dios le dice ten por cierto que para el año que viene vas a tener un hijo en tus brazos ahora se ríe la mujer porque ella tampoco creía eso primero se rió Abraham ahora se ríe Sara dígame usted si los dos que estaban en el concierto creían que podían tocar el instrumento dígame ninguno todos los dos se rió uno y después se ríe el otro como diciendo este conductor tan loco que melodía que me voy a poner a tocar sin embargo dice la palabra cuando se cumplió el tiempo tenían el hijo porque no fue promesa de Abraham para Sara ni de Sara para Abraham fue de Dios para con Sara y con Abraham y usted me dirá ¿y qué tiene eso que ver con el equipo que usted habló al principio? mis amados porque todos nosotros al mirar estos grandes hombres de Dios y ver el ideal que Dios levantó en ellos dígame usted si usted no se siente corto dígame usted si usted se siente al nivel tal de compararse con Abraham dígame usted si usted puede levantarse y decir yo como Noé creo en cosas que yo nunca he visto usted sabe cuánta depresión hay hoy día usted sabe cuántas dificultades vivimos en cada momento usted sabe cuántas cosas nos pasan por el hecho de que no nos consideran que no nos tienen que no nos no se creen que yo soy que yo no puedo que por aquí que por allá que me siento incapaz me siento corto me siento así me siento asá y Dios ha dicho la obra que yo comencé en ti yo la voy a perfeccionar hasta el día de Jesucristo quien la va a perfeccionar el que comenzó la buena obra en ti la que la perfeccionará hasta el día hasta el día de Jesucristo el hombre que escribió la gran mayoría del Nuevo Testamento que usted conoce como el apóstol Pablo en un tiempo era conocido como Saulo de Tarso y él no era experimentado en fe ni hablar en lenguas ni sanar enfermos ni predicar a Jesucristo su trabajo era perseguir a Jesucristo y lo hacía con devoción él mismo dice aún cuando mataban a los hermanos yo consentía si usted se lee en Hechos cuando mataron a Esteban a los pies de quien tiraron la ropa a los pies de Saulo él era el que estaba allí controlado amado ese era el apóstol Pablo que usted conoce hoy pero un día mientras él iba a buscar de esta gente para atraer a los presos se le apareció el que se te va a aparecer a ti una vez si no se te ha aparecido ya y cuando se cayó y se levantó quien eres Señor porque reconoció enseguida que alguien superior le estaba hablando yo soy Jesús a quien tú que persigues y le dijo dura cosa usted dar cosas contra el aguijón y lo mandó a que fuera a tal lugar y allí llegó ciego entonces Dios va y le habla a un siervito que estaba por allí y le dice yo quiero que tú vayas a tal lugar a tal casa allí hay un hombre que se llama Saulo que te está esperando y el hombre dice Señor yo he oído muchas de las cosas que este hombre hace este hombre persigue a tu gente los mete en la cárcel y ahora tú me estás metiendo en la boca del lobo el Señor le dijo ve ve porque instrumento escogido instrumento que instrumento que instrumento que escogido me es este y yo le voy a enseñar todas las cosas que tienen que pasar para ahora ir a defender aquello que antes perseguía y Saulo fue llevado a Arabia como 14 o 17 años 17 años un proceso de 17 años en el cual el Señor se le reveló le reveló muchas de las cosas que usted lee en las cartas que él escribe por ejemplo la Santa Cena allí está exactamente como está escrito en los evangelios y yo quiero que usted sepa que las cartas de Pablo se escribieron muchas de ellas antes de los evangelios dice yo recibí eso de quien del Señor y escribe allí todas las cosas entonces Dios se le reveló a Pablo y Dios le enseñó a él directamente las cosas que él iba a enseñar después pero al principio ese no era él al principio era Saulo de Tarso perseguidor acérrimo de la iglesia pero cuando Dios terminó el trabajito que estaba haciendo con él y digo el trabajito porque lo que Pablo pasó para llegar a ser el apóstol que usted lee ahora amado fue un proceso largo y de dura duro pasar para él yo no sé si usted alguna vez ha estado a cargo de algo y después lo quitan y ponen a otro en su lugar ¿cómo se siente? se siente bien ¿verdad? me quitaron de aquí hoy en mi trabajo hay un muchacho que lo pusieron a limpiar el piso en el cual yo estoy trabajando y él me dice que alguien le dijo que lo estaban pensando mover y yo le dije no te sorprendas porque en este lugar el que hace buen trabajo lo que hacen es que lo ponen a hacer el trabajo de otro que hace mal trabajo entonces mandan aquel a hacer tu trabajo que tú estás haciendo ahora y así dura un tiempecito bien y cuando se daña entonces vuelven y te traen y él está amargado porque lo movieron pero amargado entonces cuando usted lo remueven y lo ponen en otro lugar usted se siente mal porque es una señal de que o no le gustó lo que usted estaba haciendo o simplemente están abusando de usted y yo le dije a él así mismo te van a mover para allá y cuando este piso se dañe vuelven y te traen ¿sabes por qué? porque tú haces buen trabajo y la otra persona no hace el trabajo al nivel que tú le estás haciendo ahora Pablo era el jefe o uno de los jefecitos entre los del Sanedrín y ahora a causa de su fe tiene que salir de allí hice Arabia aprender de nuevo como si nunca hubiera sabido nada y él mismo confiesa lo que yo tenía antes ahora lo tengo todo por basura para ganar a Jesucristo y muchas veces amados Dios nos va a sacar a nosotros de los lugares donde estamos ya confortables donde ya estamos acostumbraditos ya estamos bien y nos vamos a ver a lugares donde no sabemos absolutamente nada porque allí entonces Dios va a comenzar a enseñarnos desde el principio para que lo veamos a él obrar y no lo que yo creía que era ninguno de los que usted conoce en la Biblia como los héroes de la fe están allí porque fue por ellos todos ellos son el resultado de la obra que Dios hizo en sus vidas todos Isaac cometió los mismos errores que cometió su papá los mismos cuando se ven problemas se fue para Egipto y de allá le pasó lo mismo que su papá y volvió de nuevo a comenzar a donde estaba antes Jacob ni se diga si usted no conoce a Jacob le invito a que conozca al engañador que se quiso quiso hacer de las suyas y fue sacado de su casa enviado a casa de Labán y como dice nuestro pastor allá Labán lo cogió lo lavó lo planchó le metió lejía hizo de todo con él pero cuando regresó entonces se encontró cara a cara con Dios y de ahí en adelante fue otra persona por completo en tu vida vas a pasar por muchos episodios vas a pasar por muchas cosas que en el momento no lo entiendes en el momento será la razón de muchas quejas porque yo que he hecho yo para merecerme esto porque si yo soy un hijo de Dios estoy pasando por todas estas cosas que la palabra no dice que yo soy cabeza y no cola y porque me siento peor que la cola y no en la cabeza si usted nunca se ha sentido así dele gloria a Dios si usted nunca se ha sentido despreciado si usted nunca se ha sentido tirado al lado si usted nunca se ha sentido que nadie lo tome en cuenta dele gloria a Dios pero lo que hemos pasado por ahí sabemos que es una experiencia muy dura y que nos lleva a pensar muchas cosas que no son las que Dios tiene para nosotros usted sabe cuantas cosas ha dicho de nosotros cuantas cosas dice la palabra que nosotros somos para Dios usted canto hoy que usted es la niña de sus ojos usted recuerda comienza la canción tú me viste a mi cuando que cuando nadie me vio tú me amaste a mi cuando nadie me amó y no solamente eso sino que te dio su nombre y te trata como la niña de sus ojos usted quiere saber como duelen la niña de los ojos metas el dedo ahí para que usted vea eso eres tú para Dios pero yo no me siento así hermano a mi la vida se me está cayendo encima a mi todo me va mal nada me sale bien cada vez que trato algo a algo viene y me bloquea Dios está trabajando en ti Dios está trabajando en ti Dios está trabajando en ti usted ve esos edificios que se levantan pero amado usted sabe todo lo que hay que trabajar para poder levantar eso lo que usted ve no es lo que hay detrás de todo lo que usted ve frente a mi trabajo había una vía de tren y un día llegó una compañía y comenzaron a tirar cables al cruzar de un lado al otro y yo estaba mirando por la ventana y yo wow que irán a hacer ahí salgo del trabajo y veo una foto de unos edificios altísimos y digo como van a hacer esto es una vía de tren armaron un puente con un montón de cables y le metieron varillas hicieron de todo y encima de esa plataforma han levantado unos edificios de 70 80 pisos pero para llegar a eso amados tuvieron que acabar bien profundo meter columnas de hierro con un martillo hidráulico que los pan 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 el día entero iba bajando tantas pulgadas a la vez constante 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 cuando llegaba al final de esa le metían otra encima y volvían pan pan hasta llegar al lugar donde tenían que llegar usted ve esos edificios y usted nunca vio las vías de tren usted ni siquiera sabe que por ahí abajo pasan trenes porque usted no ve nada de eso ahora se ve una plataforma y encima de esa plataforma pero amados lo que hubo que trabajar para poder hacer eso está escondido por aquellas paredes preciosas que usted ve ahora esos edificios son hechos completos en cristal todas las las columnas están cubiertas y alrededor de todo cristal y usted ve wow pero para llegar ahí hubo mucha gente que tuvieron que hacer mucho trabajo clavar muchas vigas para abajo y bien profundas para que puedan sostener esa obra que se puso ahí encima y Dios está haciendo lo mismo con cada uno de nosotros él está poniendo en nosotros sus vigas él está poniendo en nosotros sus remaches está poniendo su cemento está poniendo sus varillas está poniendo todo amado para cuando él acabe de construir lo que está construyendo en ti sea algo firme sea algo que soporte porque él no va a depositar todo lo suyo en algo que se va a caer fácil el Señor Jesucristo dijo el que oye mis palabras y las hace yo la voy a comparar a un hombre sabio que edificó sobre la roca entonces hay 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 cosas que tienen que suceder primero pero esas cosas no suceden porque yo quiera suceden porque Dios las hace por nosotros y así como hizo con Abraham así como hizo con Noé como hizo con Gedeón imagínese a Gedeón escondiéndose allí temeroso sacudiendo el trigo escondido y de repente Dios llega y dice varón es forzado y valiente imagínese el episodio aquel hombre allí escondiéndose y de repente varón es forzado y valiente me pregunto que se da un mirón ¿a quién es que le dicen eso? pero Dios le dijo con estas tus fuerzas tú vas a librar a Israel de mano de los marianites y le dijo exactamente lo que tenía que hacer pero para llegar desde el momento que estaba sacudiendo el trigo hasta el momento donde él fue allí con esas 300 personas con las teas y las tromperas y todo amado hubo un gran trecho si eres tú que quede todo seco y el vellón mojado lo hiciste pero déjame confirmarlo entonces ahora que todo mojado y el vellón seco y a veces leemos esas cosas mira como no creía amado es que Dios le dijo algo que ni él mismo se lo creía ni él mismo se creía eso de que varón es forzado y valiente cuando está allí escondido sacudiendo el trigo pero cuando Dios le puso en él la fe necesaria para creer entonces Gedeón hizo lo que Dios quería que le hiciera al ver los estándares de todas las cosas y al ver nuestra condición a veces nos es muy difícil creer que nosotros podemos llegar a dar ese nivel mire amados si no fuera porque Dios ha hecho la obra yo ni siquiera pudiera subirme por ahí a mí no hay nada que me aterre más que pararme frente a personas a hablar eso me aterra sin embargo tengo que hacerlo dos y tres veces todas las semanas si por mí fuera de allí no me parara le daría el micrófono al hermano Andrés para que viniera a predicar pero como yo no estoy aquí buscando lo mío sino buscando que Dios haga conmigo lo que Él quiera hacer me he dispuesto a abrir la boca para que Él la llene porque yo no sé lo que estoy diciendo usted sabe la tembladera que me da a mí cuando me dicen tú tienes que ministrar les he dicho muchas veces y lo repito no hay escalones más grandes más difícil de subir que esos dos que están ahí y en poquipsis son cuatro siempre te me ve con los pantalones un poquito anchos que no me vea las rodillas pues esto es serio amados esto es serio esto no es que yo me escribí allí algo mire todo lo que yo escribí casi nada lo he podido mencionar porque Jehová ha tomado control de todas las cosas pero cuando estábamos allí en Bonao República Dominicana saludo a mis amados allá en el terreno que había frente a la fortaleza del ejército allí en Bonao en un terreno donde nosotros nos juntábamos a jugar allí nadie pensaba que era el peor jugador hasta que los otros le decían tú eres el último que se va a escoger pero de ser el peor de todos Jehová comienza a trabajar en tu vida y hace de ti su santísima voluntad y no te quedas donde estabas sino donde Jehová te va a llevar ahora ya tú no eres el que eras antes ahora tú eres un hijo de Dios en el proceso de Jehová esperando que Jehová te pase por el desierto que Jehová te pase porque tiene que pasarte para llevarte al lugar donde Él te dijo que te iba a llevar y eso no viene de ti sino que tú eres así por gracia tú no estás aquí porque tú dijiste yo voy para el amanecer de la esperanza sino porque Jehová por su gracia te trajo tú no llegaste a Jesucristo porque tú dijiste yo me voy a convertir olvídese eso es mentira esta palabra que está aquí me dice que no hay nadie que busque a Dios ¿cuántos? ¿cuántos? nadie nadie busca a Dios sino que Dios salió a buscarnos a nosotros y somos salvos por gracia por gracia somos salvos y esto no es de nosotros no es que usted se esforzó no es que usted dijo yo no voy a fumar más no ni voy a beber más no amados todos 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 pasamos por alguna pero de todas ellas nos ha librado el Señor o usted se cree que el que está sumido en sus vicios quiere estar allí al principio le es una delicia pero después es una tortura pero por más que quiera no puede salir de ahí pero llega la gracia del Señor sobre él sobre ella y lo toca y el Señor hace su obra y hoy día como dijo el Señor yo los he llamado a ustedes ahora para que sean luz y su luz alumbre a los demás por gracia yo no soy mejor que nadie es la gracia de Dios en nosotros he tenido he visto mucho este muchacho en el camino a mi trabajo él está envuelto en no sé qué tantas cosas pero usted puede nada más de mirarlo saber que está clavizado en lo que está y cuando lo miro todos los días le paso por el lado y estoy orando constantemente por él pidiéndole al Señor que tenga misericordia porque el Señor me ha convencido que si no fuera por su gracia el que estuviera en esa condición fuera yo me sucedió una vez que vi a uno allí en la esquina usted sabe como se ponen a hacer que se van cayendo se van bajando bajando y casi pone la cabeza al piso y vuelve y se para y vuelve a lo mismo y yo le pasé por lado para eso quieren estar y el Señor me dio una reprendida y me dijo cuidado porque así no hablo yo desde ese momento cada vez que yo paso por el lado de uno es rogando a Jehová que tenga misericordia rogándole a Dios que tenga misericordia Jehová que tenga misericordia porque me hizo entender que si no fuera por su gracia el que estuviera allí fuera yo el que estuviera haciendo el espectáculo fuera yo nunca mires a los demás como son peores que tú dale gracias a Dios por la obra que ha hecho en ti dale gracias a Dios porque Él te ha salvado y por su gracia tú estás en su camino es muy duro amados el verse rechazado por todo el mundo yo vi a ese muchacho que entró a una bodega a pedir algo y lo sacaron lo echaron para afuera ¡pum! como si fuera una basura pero le dieron un empujón y ahora ando con dinero en el bolsillo para cuando lo vea dárselo porque cualquiera que sea su problema Él está en gran necesidad y esto no te lo estoy diciendo para que me mire y diga ¡wow! el hermano Patricio no si muchas veces yo lo vi y dije ¡pah! voy a pedir dinero para ir a bebérselo pero Dios ha cambiado mi modo de pensar y ya no lo veo a Él en su condición si no lo veo a Él desde mi reflexión por eso mi amado cuando te veas en la condición que te veas recuerda no te mires en la condición tuya miren lo que Jehová ha dicho de ti ¡amén! a hombres de 100 años y a mujeres de 90 le van a ser hijos ojalá y este otro te sirva porque eso que tú has dicho es imposible y lo dijo muerto de la risa en el piso tirado riéndose usted sabe cuando usted se ríe tanto que usted no puede ni pararse que usted se tira al piso así estaba Abraham yo tengo una hija que se se ríe mucho se orina encima Abraham estaba riéndose que no aguantaba se tiró al piso a reírse porque le era muy difícil creer que lo que Dios le estaba diciendo era realidad estaba mirando su condición y Dios te dice hoy no mires la condición tuya ni lo que dice el mundo que tú eres Dios te dice a ti que tú eres algo más que eso porque tú estás en la mano del Todopoderoso cuando te sientas que ya tú no sirves o que ya no das el grado cuando te sientas menos que los demás oye lo que te dice Dios en Isaías 43.4 Isaías 43.4 Dios te dice a ti cuando te sientas así que tú no vales que todo el mundo está por encima que las cosas no Dios te dice porque a mis ojos tú fuiste de gran estima que tú eres a los ojos de Dios honorable yo te amé daré pues hombres por ti y naciones por tu vida cuando te sientas menos que los demás mira lo que tú eres mira lo que tú eres para Dios eres de gran estima para Él eres honorable para Dios amados muchas veces lo mismo que estaban supuestos a levantar nuestra estima nos las tiraron por el piso muchas veces lo mismo que estaban allí para cuidarte te dijeron cosas que se te sembraron aquí adentro y calaron en tu vida y hasta el día de hoy te están trabajando tú no sirves para nada tú nunca vas a llegar a nada tú eres esto tú eres aquello porque tú no eres como tu hermano como tu hermana mira como ellos son y tú no sirves alguna vez pasaste por allí Dios te dice hoy que tú eres de gran estima gloria a Dios tú eres honorable tú eres amado por Dios a tal grado que le ha dado hombres y naciones por ti todo eso eso vales tú para él el mundo te va a despreciar va a decir de ti muchas cosas te va a considerar así te va a considerar así pero lo que ellos digan es una cosa a mí me importa lo que diga Dios él te considera una perla de gran precio por la que compró un campo entero para sacarte a ti cuando el mundo te deseche no te considere capaz no te considere como la persona adecuada recuerda que tu valor no proviene de lo que dice el mundo sino de lo que Dios dice por ti muchas veces no te van a considerar sabio ni poderoso ni noble sino se considerará necio vil débil serás menospreciado porque no eres suficiente pero Dios no te trata de esa manera sino Dios dice de ti lo siguiente primera de Corintios capítulo 1 verso 26 te lo voy a leer como está en la palabra para que no digas el pastor Patricio se inventó esto pues miras hermanos vuestra vocación que no soy muchos sabios según la carne ni muchos poderosos ni muchos nobles esto es según la carne sino que lo necio del mundo escogió Dios para venganzar a los sabios y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y a lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia mas por él estáis vosotros en quien en Cristo Jesús el cual nos ha hecho por Dios sabiduría justificación santificación y redención para que como está escrito el que se gloríe gloríese en el Señor lo que el mundo considera vil eso levantó Dios lo que el mundo menosprecia en eso trabaja Dios lo que no es poderoso Dios lo ha hecho poderoso en Él para que ahora usted pueda levantarse en el nombre de Jesús y ser lo que Dios ha determinado que usted sea no es porque usted pueda es porque Dios lo va a hacer en usted no es porque usted es sabio sino porque la sabiduría de Dios no ha sido dada en Jesucristo no es porque usted pueda justificarse porque no hay nada que usted pueda hacer para justificarse delante de Dios sino Dios nos ha dado su justicia en Jesucristo no porque usted pueda comprarse a usted mismo con ningún precio no hay precio que usted pueda pagar para redimirse a usted mismo nada nada usted puede hacer para redimirse pero Dios en Jesucristo nos ha dado redención nos compró con precio de sangre preciosa y ahora nosotros podemos gloriarnos pero nos gloriamos en Él el Señor le dijo a sus discípulos ustedes no me escogieron a mí yo los escogí a ustedes y no escogió lo mejor él tenía un montón de gente que le seguía y oró la noche entera y escogió doce y de esos doce amados cuántas cosas no pasaron entre ellos hubieron dos que se levantaron y vieron a alguien allí que estaba así y dijo quiere que oremos como Elías para que mande fuego y los queme eso eran los apóstoles que Él escogió como querían asegurarle que el Señor le iba a poner atención fueron y buscaron a su mamá los mismos dos y dijeron ve y dile al Señor que por favor nos ponga uno a la derecha y el otro a la izquierda y el Señor les dijo eso no está en mí dárselo pero saben que fueron uno a la derecha y el otro a la izquierda uno fue el primero que murió y el otro fue el último que murió quedaron uno a la derecha y el otro a la izquierda entre el medio de los doce el primero que murió Jacobo y el último que murió Juan los dos y Pedro ay que no se dice de Pedrito que tuvo la sabiduría de decirle al Señor de ninguna forma eso te ocurra como es posible que tú estás diciendo esas cosas y el Señor le dijo apártate de mi Satanás porque tú mira las cosas que están ahí esos fueron los que el Señor escogió uno ladrón traidor eso era lo que había en el grupito pero cuando Dios acabó su obra en ellos amados cuando Dios terminó esa obra amados doce hombres si incluimos a Matías que fue escogido después doce hombres cambiaron el rumbo del mundo pero no eran aquellos doce al principio fueron doce que fueron procesados que fueron llevados por el fuego que fueron llevados por todas las cosas para que un día se levantaran y dijeran nosotros somos como dijo él la luz del mundo la obra que Dios está haciendo quizás tú no la veas todavía quizás te preocupe el ver que tú no das el grado que tú crees ya debes de dar te sientes menos que los demás porque ves a este hombre mira amados cuando yo llegué a esta casa yo veo a mi pastor orando usted lo ha oído orando usted ha ido a mi pastor orando y cuando el pastor se va en esa oración yo me sentaba y decía pero como es posible que le salga tanta palabra y todavía me lo pregunto porque a ese nivel yo no llegaba pero le pido a Dios que me lleve allí no porque quiero ser como él sino porque quiero ser como el que lo llamó a él y en la administración como como fluye este hombre y todos nosotros llegamos aquí por alguna razón y cuando usted llegó aquí al principio y se tiraba un culto de 4 o 5 horas pero como como duran tanto tiempo porque donde yo estaba una hora y media y ya 45 minutos y ya y aquí van 4 horas y todavía ese hombre no acaba de predicar usted no se acuerda de esos tiempos pero y ahora no se deleita usted en la palabra que sale de la casa no se deleita usted en ver a Dios obrar no se deleita usted en cantar a Dios en orar en bendecir a Dios en escuchar palabra que está para edificar tu vida ya no eres el mismo la obra de Dios está haciendo algo en ti y aunque tú no veas que estás avanzando Dios está obrando en tu vida porque no es por ti que tú estás acá tú estás aquí porque él te eligió tú estás en sus caminos porque él te eligió tú no lo elegiste a él él nos eligió a nosotros y es por su misericordia por su gracia que podemos darle gloria podemos exaltarle podemos levantar su nombre podemos pararnos aquí amados mire muchos de nosotros no nos atrevíamos ni aplaudir en la casa ahora estamos brincando y danzando yo no danzo mucho porque si doy media vuelta me caigo pero me deleito en mi Señor es la obra que Dios está haciendo amados tú no la ves muchas veces crees que no estás haciendo nada crees que no estás avanzando pero el día que sea necesario Dios te dejará ver cuánto él ha hecho en tu vida alguna vez te pedirán cuenta y tú no sabrás ni qué vas a decir pero cuando abras la boca todo lo que Dios ha depositado saldrá y tú mismo te sorprenderás de las cosas que salen de ti el primer sorprendido de estar aquí arriba soy yo porque a mí esto me aterra pero Dios habla y Dios hace como Él quiera y Dios fue quien nos ha elegido para esto dale gloria a Dios por el proceso que estás pasando dale gloria a Dios por lo que estás haciendo en tu vida que aunque tú no lo entiendas tú no veas que está pasando nada yo nada más voy a la iglesia me siento ahí y me voy para mi casa y yo no sé algo Dios está haciendo contigo y así como sacó a Abraham del otro lado del río para llegar a ser el Abraham que conocemos hoy todo ese proceso Él lo está haciendo en ti de la forma que Él quiere y como Él quiere pero al final sacará oro refinado de lo que antes parecía una tierra sucia ese es tu Dios ese es tu Dios y concluyo leyéndote el versículo que leímos al principio Juan capítulo 15 verso 16 no me elegisteis vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis que fruto y para que vuestro fruto permanezca ese es el resultado de la obra que Él está haciendo en nosotros una vez iba caminando por la calle con mi perrita y pasamos por una mata esa de caoba y estaban cayendo los acorns que son las semillas de la caoba una cosita así pequeñita y yo cogí una y la miré y miré el árbol es un árbol gigantesco pensar que en esa semillita están todos los elementos para que crezca un árbol de ese tamaño quizás tú te veas ahora como la semillita pero cuando el Espíritu deposite su agua en ti comenzará a hacer la obra para que tú lleves fruto y tu fruto permanezca y Él levantará en ti ese árbol en el cual se cobijan las aves y del cual se sacan muchas cosas para que todo lo que tú pidas al Padre en mi nombre Él os lo dé que Jehová te bendiga y te guarde y te dé Jehová la confianza mi llamado de que Él te ha elegido a ti Padre gracias gracias te doy Señor eterno por tu misericordia gracias oh Dios porque solamente en ti hay tal misericordia y tal gracia por la obra que tú has hecho en medio nuestro por lo que tú estás logrando en nuestras vidas quizás muchas veces vemos a nuestro alrededor y nos creemos menos que nadie y no vemos que en nosotros está sucediendo nada ayúdanos a verte a ti obrar en nosotros oh Dios ayúdanos a verte a ti oh Dios eterno y a confiar que como tú dices en tu palabra el que comenzó la buena obra la terminará la perfeccionará hasta el día de Jesucristo aquí está tu pueblo Dios eterno pacientemente esperando que termines en nosotros la obra a siete años siete meses y siete días del día que tú nos dijiste que tú ibas a depositar tu gracia a la divina potencia sobre nosotros aquí está tu pueblo esperando en tus promesas declara a nuestro Dios tus verdades haz en nosotros como tú has decidido hacer y glorifica tu nombre en cada uno de nosotros oramos en el nombre de Jesús a quien sea la gloria la honra por los siglos de los siglos amén y amén este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga y nos despedimos nos despedimos Gracias.